Es trabajante, estructura, luminosa, armonía de un rico placer, deshaciar la sed con el placer de un gran amor, cal afianzarse la rareza de un mundo que se muestra con grandeza, ciudad de arte, ciudad de tomoco, de arte, con placer, amor y coordinación, actuar soñar por más rimas constructivas, sueños profundizados por una ciudad positiva. Rosario y su cultura, el dibujo y la escritura, hip hop, una subcultura, es un lugar paradigmático, expresivo y lunático, es un sentido sorpresivo, no globalizado y con mucho estilo. Es una galaxia aparte, una estrella, un gas andante, una ave galopante, que se adueña de su vuelo como el dueño de su propio sueño, sueño despierta por un país mejor, por una Argentina para el mar, por una ciudad que se aprecia con el arte. Por una ciudad que se aprecia con el arte. Por una ciudad que se aprecia con el arte, con el arte, con el arte.